Para el amor no hay cielo, amor, sólo este día. Este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo. Esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia. Las paredes sin ojos, el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor, la noche se vuelve de pronto respirable, y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ves zigzaguear, loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras, en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas, y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella ofandad, de aquella muerte.